¿Por qué te empeñas en decir mentiras? Para que crean y todo el mundo digan Que yo fui el culpable, que fui el del error Que por mi culpa se marchitaría Aquel cariño que yo te ofrecía Con todo mi amor ¿Por qué no dices mejor que tenías Otro amor en tu vida? Perdí contigo mi tiempo mujer No me supiste amar ¿Por qué no dices mejor que tenías Otro amor en tu vida? Perdí contigo mi tiempo mujer No me supiste amar No mientas por Dios, no mientas No hables que no dices la verdad Yo tengo limpia mi conciencia Y a ti te dolerá No mientas por Dios, no mientas No hables que no dices la verdad Yo tengo limpia mi conciencia Y a ti te dolerá Y a ti te dolerá Yo tengo limpia mi conciencia Y a ti te dolerá No sé quien te sintió la hipocresía Y a quien te preguntaba le mentía Perdiste tu amor ¿Por qué no dices mejor que tenías Otro amor en tu vida? Otro amor en tu vida Perdí contigo mi tiempo mujer No me supiste amar No me supiste amar No mientas por Dios, no mientas No hables que no dices la verdad Yo tengo limpia mi conciencia Y a ti te dolerá No mientas por Dios, no mientas No hables que no dices la verdad Yo tengo limpia mi conciencia Y a ti te dolerá No hables que no dices la verdad